El gobierno emitirá una aclaración del decreto de elecciones para evitar censura a la prensa. El ministro del Interior confirmó que el decreto no se modificará porque es el mismo que han expedido otros gobiernos. La Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que el decreto de orden público que expidió el gobierno para estas elecciones podría violar la libertad de prensa al poner ciertas restricciones para la publicación de la información por parte de los medios de comunicación. En la norma expedida establece la exigencia de publicar datos solo de fuentes oficiales, la prohibición del uso de cámaras y de celulares en las mesas de votación. Sobre este hecho el ministro aclaró que se busca evitar la compra de votos. Las mafias que compran votos han usado en muchos años la práctica de decirle al ciudadano entre, vote, tome una foto del tarjetón y si usted me demuestra que votó por el candidato mío, yo le pago ese voto. Y por ello lo que buscamos es que en la mesa de votación no se use el celular. El jefe de la cartera de la política aseguró que todos los medios de comunicación deben estar acreditados para adelantar su trabajo el día de elecciones. El gobierno aseguró que emitirá una aclaración del decreto para evitar que haya censura a la prensa.